Estas carpetas están en la oficina del expresidente Ricardo Martinelli. Contienen las copias de los 22 tomos que conforman el expediente en que se menciona al exmandatario en el caso de la compra de comida deshidratada a través del programa de ayuda nacional PAN, a un costo de 45 millones de dólares y que pudiera ser el primer caso por el que se investigue al expresidente. El Tribunal Electoral ya cumplió con notificar que la Corte Suprema de Justicia pidió que se le levante el fuero penal electoral. Dimas Guevara, que es uno de los abogados de Martinelli, explicó el paso que sigue. En este momento entendemos que han ido dos veces a notificarlo a la sede del Partido Cambio Democrático y posteriormente se ha establecido un edicto emplazatorio para que él comparezca a notificarse formalmente ante el Tribunal Electoral a hacer valer su derecho como persona afectada en el levantamiento en su cargo de diputado. Pero según el abogado Dimas Guevara, todo lo actuado podría retrotraerse. Advierte que la Corte no esperó el tiempo que debían para solicitar el levantamiento del fuero y que tampoco envió esa petición quien supuestamente debía, que es el magistrado fiscal de la causa. Hemos anunciado que existe una ilegalidad en el trámite al ser remitido una actuación por parte de la Corte Suprema de Justicia sin ni siquiera haber estado en firme la decisión que ordena el inicio de investigación del expresidente Ricardo Martinelli. Mucha inquietud genera que el expresidente sigue sin regresar al país. El ex magistrado de la Corte, Edgardo Molino Mola, dice que para investigarlo no es necesario que esté. Debe venir, pero si no viene, eso no interrumpe la investigación. Sin embargo, si la Corte Suprema de Justicia decidiera formularle cargos o llamarlo a juicio, sí tendría que volver. La ley exige la presencia de la persona, pero si la persona no puede estar, porque en este caso, digamos, la persona está enferma, es una situación distinta y tendría que esperar a que la persona se recupere para hacerle el juicio en su presencia. Pero en este caso no se trata de una enfermedad, sino que la persona anda huyendo. Desde hace mes y medio, Martinelli está fuera del país y ha dicho que en Panamá no existen las garantías para que regrese. Hasta el momento tampoco se le han formulado cargos. Elizabeth González, TVN Noticias.